Hola, hace un par de meses subí a este canal un tour por el nuevo editor de Nikon NX Studio y a partir de ahí me han surgido algunas preguntas, me han hecho algunas propuestas y solicitudes que si puedo andar más en el tema, entonces decidí hacerlo, voy a hacer una serie de videos acerca de cómo incorporar este software en distintos flujos de trabajo con distintas ramas fotográficas en el caso de hoy será acerca de fotografía de retrato, así es que si te interesa utilizar este software en retrato, vámonos directamente al tutorial, bien pues lo primero va a ser abrir este software de Nikon NX Studio, una vez aquí en la interfaz, pues bueno nos vamos a ir a la pestaña de importar imágenes y aquí vamos a encontrar el Nikon Transfer 2, aquí vamos a configurar el destino, examinar y aquí pues vamos a crear una carpeta, esta parte de la interfaz ya les expliqué en otro video, te dejo por aquí el link en una tarjeta, entonces yo aquí tengo una carpeta de retrato, las fotos pues bueno, aquí ya puse el nombre de la carpeta donde las quiero importar, no quiero usar subcarpetas, no tengo nada configurado adicional, no tengo copia de seguridad, mis preferencias son solamente que se pasen los archivos nuevos y listo, ahora sí nos regresamos al apartado de origen y después vamos a seleccionar el medio, en este caso es la ranura 2 que yo utilizo aquí la SD y aquí voy a encontrar algunas de las fotografías que tengo ahorita en mi cámara, por ahí tengo algunas fotos de mi hija, pero en particular quiero hacer esta sesión, entonces vamos a seleccionar todas las fotos, les doy clic, luego doy un clic afuera y eso me va a permitir seleccionar solamente las fotos de esta sesión, las empiezo a seleccionar con shift y la flechita está abajo hasta que llegue a cubrir absolutamente todas las fotografías, son casi 800 me parece, y voy bien, voy a acelerar este proceso y listo, terminé, ahora simplemente les doy clic, vamos a darle iniciar transferencia y entonces ya van a llegar a la carpeta donde deseo colocarlas, bien, ahora buscamos esa carpeta dentro del software de NX Studio y vamos a encontrar que aquí ya están las fotografías, ya se importaron, aquí hay distintas visualizaciones, hay una tira como con propiedades de archivo, en general, donde pues podemos ver las fotos en miniatura, tenemos la visión de foto completa, que esta obviamente nos va a servir para cuando estemos editando, pero no nos va a servir mucho cuando estemos clasificando nuestras imágenes, de todas maneras vamos a hacer aquí un recorrido, vamos a ver algunas de las fotografías y aquí vemos que las podemos ordenar de distintas maneras, las podemos ordenar por su valoración, podemos ahí poner un cierto filtrado, para seleccionarlas lo que más me va a funcionar en esta ocasión va a ser utilizar esta cuadrícula, de esta manera voy a poder ver varias fotografías al mismo tiempo, puedo seleccionarlas viendo foto por foto, pero tomen en cuenta que son más de 800 imágenes de esta sesión, entonces sería muy tardado el proceso de selección si intento visualizar foto por foto, así que le doy clic en el número 1 y si se fijan eso marca una etiqueta de color rojo, este va a ser el primero de mis parámetros para yo empezar a clasificar, aquí dependiendo del color que elija del 1 al 9 voy a tener una etiqueta de color distinta, también le puedo poner estrellitas, pero bueno la estrellita no va ligada como a la tecla del número de estrellas, como puede ser en Lightroom, entonces nos vamos a ir más que nada sobre las etiquetas de color en lugar de utilizar las estrellas, la verdad es que nos sirven de maneras muy parecidas, así que vamos a avanzar aquí con la clasificación, bien, ahora simplemente es pasar la tira de diapositivas, la vamos a alejar un poco y aquí tengo la vista de 6 imágenes, entonces esto me funciona a mí como bastante para clasificar, me es más fácil ver las fotos de esta manera, y pues bueno aquí voy a seleccionar con un número 1 las fotos que considere que me gustan más, no voy a hacer la clasificación toda la sesión porque sería muy tardado para el tutorial, además de que no hace falta hacer toda la selección para que me entiendas este concepto, vale, entonces de igual manera seguimos avanzando, les vamos a colocar el número 1 a las fotografías que nosotros consideramos que nos gustan más, yo si te fijas trato de tirar repeticiones de un mismo plano fotográfico, de esa manera siento que está como más ordenada mi vista general de fotografías, y así cuando quiero seleccionar uno en específico, pues se me hace más fácil tener esta comparación de 6 fotos que tienen un plano parecido cuando estoy aquí en edición, igual cuando quiero hacer un close up, pues trato de que sean varios close ups continuos, a veces simplemente me gusta una pose que veo en un plano general y decido cerrarla, pero por lo general prefiero ir tirando por planos y de esa manera clasificar se me hace también más sencillo, aquí si te fijas todas las fotos que considero que me están gustando, entonces les estoy colocando este 1 y esto les está poniendo una pequeña etiqueta roja que más adelante nos va a servir, entonces creo que ya quedó clara la idea, voy a acelerar este proceso, y bien, ahora sí vamos a activar el filtro y vamos a quitar la clasificación de 5 estrellas, que es el filtro que tiene actualmente, y vamos a seleccionar el color rojo, y de esa manera ya restringí a una muestra más pequeña de imágenes, las que tengo aquí, ya pasé de las 800 a una muestra más pequeña, pues bueno, podemos añadir más referencias en este filtro, que de hecho es lo que vamos a hacer para ir avanzando, que tengas un entendimiento de cómo yo uso las etiquetas, pues para poder ordenar mejor mis fotos, entonces aquí dejo activo el 1 y el 2, y bien, ahora voy a ir seleccionando con 2, las fotos que de esta muestra, que ya es más reducida, la voy a reducir aún más, entonces voy a usar el número 2, que es de etiqueta de color naranja, para empezar a seleccionar esas fotos que creo que destacan aún más, la idea es tener una muestra más pequeña, este book en general son aproximadamente 12 fotos las que yo suelo entregar, a veces 18 dependiendo, y lo hago con una de estas mismas 800 fotos, entonces tengo que ir llegando a selecciones cada vez más pequeñas, si no sería demasiado trabajo después, ya que al ser esto trabajo de retrato, pues sí trato de llevarlo a Photoshop, es decir, este trabajo no termina aquí, ahora igual, quito la selección de las 1, porque ya no necesito verlas, selecciono 2 y 3, que 3 es la amarilla, y de igual manera vamos a empezar a ver qué fotos se quedan, qué fotos van subiendo, de categoría, de clasificación, cuáles se van quedando, cuáles se van descartando, y puede ser este proceso 9 veces, puede ser esta repetición, yo creo que ya me voy a quedar aquí, porque tengo, creo que suficientes fotos, vámonos al 3 y 4, y vamos a deseleccionar el 2, y si se fijan, ya tengo una muestra, pues bastante pequeña, solo son 7 fotos, les repito, es una selección muy rápida, solamente es para que se den una idea de cómo pueden empezar a clasificar el material, vale, entonces ahora sí, ya me voy a ir a trabajar con estas fotos, si se fijan, no he salido del software para nada, estoy utilizando las mismas herramientas que están aquí, vale, entonces voy a trabajar con este retrato, algo que me gusta de este software es la integración de los perfiles que tiene con la cámara, vale, entonces en este momento lo tengo con un perfil que es el Throw Row, que es uno que yo creé, para que la imagen en la pantalla sea muy parecida al Throw, pero bueno, vamos a cambiarlo a retrato, la verdad en retrato me gusta cómo se ve, me gusta que le quita un poco esa excesiva saturación que a veces se ve en la piel, en el Throw original, y bueno, en general creo que es un buen acabado, la temperatura del color la voy a refinar solo un poco, porque creo que está bastante correcta, más o menos ya he hecho esas pruebas con tarjeta gris, y ya sé qué temperatura tienen los flashes de aquí del estudio, entonces no hay ningún problema, en caso de que necesitaran cambiar la exposición, desde aquí lo pueden hacer, no es el caso, el delighting sí me gusta encenderlo un poco, que recupere información de sombras, lo voy a poner en un nivel normal, pero igual hagan pruebas, si se fijan los tonos medios y los tonos altos se quedan casi igual, las altas luces, perdón, pero las sombras sí incrementan un poco su potencia, entonces eso es como lo interesante de este software, aquí voy a jugar un poco como tal vez muchos de ustedes jugarían con cualquier otro software de edición, en realidad estos ajustes los estoy haciendo meramente demostrativos, pero ustedes aquí podrían aplicar, no sé, la típica curva S que muchos usan en Photoshop o en Aero, entonces también la puedes tener aquí, más que del lado izquierdo es donde se encuentran como los nodos, los cierres de la curva, el nuevo cierre y el nuevo apertura, entonces aquí ya pueden ir jugando con esta curva, vean que a medida que hago esta curva S, particularmente en esta foto, porque en todas las fotos la curva S se comporta distinto, aumenta la saturación, entonces tal vez sea buena idea bajar esa saturación, y este sería más o menos el look que quedaría con ese ajuste, puede ser un buen acabado, a muchos les gusta este acabado, yo particularmente no me gusta mucho este look, especialmente en esta foto, creo que no le va, pero bueno, vamos a jugar aquí un poquito con otras herramientas, por ejemplo aquí está lo que es el HCL en otros softwares, que es tono, saturación y luminancia, aquí también podemos jugar en esta etapa que dice cromatismo, pues ahí podemos desaturar ciertos tonos, que aquí ya tomamos la muestra con el gotero, en amplitud vamos a elegir cuántos tonos son los que van a ser afectados por este ajuste, y pues bueno, ya vamos a refinar, porque realmente fue mucha la saturación que quita de la imagen, tal vez solo un poco, y solo en estas tonalidades como rojas, para hacer que la piel se vea un poco más uniforme, y de igual manera, o sea, si lo quisieras hacer con un tono en particular, y lo que quieres hacer es saturar ese tono, pues también se puede, aquí me estoy yendo sobre este tono como guinda, que está en esta prenda, y pues bueno, ahí puedes ver que le cambia un poco la saturación, le podrías cambiar el tono a alguna parte de la imagen, por ejemplo aquí en los labios, solo que aquí no hay máscaras, entonces tal vez algunos tonos se puedan por ahí confundir, por ejemplo si no uso los labios, si no se empieza a cambiar un tono, pues también vas a ver que como la piel tiene tonos similares, pues también va a empezar a cambiar el tono, entonces eso realmente es más conveniente hacerlo en Photoshop, si lo quisiéramos hacer, y esta, bueno, es herramienta, después vamos a encontrar esta otra que se mejora el color, crea una saturación que probablemente para una foto tomada en otras condiciones, como un día nublado, donde la imagen suele ser muy plana, pues te pueda ayudar, y pues tiene la optimización dependiendo si es la persona o sus paisajes, en este caso particular estamos en retrato, y ahora me voy a ir a este apartado que dice ajuste de la nitidez, porque me llamó mucho la atención cómo funciona, y lo fácil que es de manipularlo, tenemos por ejemplo aquí un aumento del sharpening, que es como una especie de filtro de paso alto en Photoshop, pero lo hace con, desde mi perspectiva, lo hace mucho más fino, realmente parece que añade nitidez, y no solamente este micro contraste que luego crea el filtro de paso alto, también tiene este apartado de máscara de enfoque, que bueno, si los combinamos, particularmente en el canal rojo, como aquí estamos con piel, pues si le saca ahí como bastante detalle, muy interesante, ahorita quizá como ha sido gradual, el incremento que he estado haciendo, no lo notes tanto, pero ahorita cambiamos el setting, vamos a apagarlo, para que veas cómo se ve sin él, pues si te fijas la diferencia es importante, sobre todo en las pestañas, se alcanza a notar cómo se definen mucho más, entonces es un ajuste que sí te recomiendo hacer, si crees que alguna de tus fotos quieres que se vea más típida, ahora vamos aquí con otra herramienta, que quizá te hagas la pregunta si vale la pena utilizar, que es el pincel de retoque, y pues bueno, te voy a poner unos ejemplos, la verdad es que no me gusta que no tenga como la opción de muestrear, entonces sí hace unas copias de textura, que a veces pueden funcionar, y a veces no, yo creo que esto sigue siendo un trabajo, para Photoshop, me he fijado que en paisajes, en otro tipo de fotos, donde tal vez sea más como limpiar polvo, que unificar texturas, que es lo que es el retoque de piel, sea útil, pero aquí en retrato particularmente, no me parece que funcione tan bien, vamos a ver aquí arriba, con esta otra imperfección, pero se nota ahí una textura, que ya no parece ser parte de la imagen, entonces, yo sinceramente, no lo utilizaría, pero pues bueno, no está de más que hagas pruebas, con tus propias imágenes, porque el retrato, pues puedes tener una foto, tal vez en un día nublado, que un diafragma 28, que no tenga tanto detalle, y te funcione, o una foto como esta de estudio, que tiene muchísimo detalle, pues aquí ya vemos que no funciona, del todo, y esos son prácticamente, los detalles que corregir, la verdad es que, yo trato de que mi trabajo, desde cámara, ya esté prácticamente, finalizado, es decir, únicamente ocupo retoques locales, o retocar el color en general, pero no es como que necesite, hacer la foto aquí, entonces es por eso, que ves que mi proceso, no es tan grande, hago meramente, un retoque más básico, por aquí, pero mi intención, o la intención de este video, es entender el flujo de trabajo, no tanto técnicas de retoque, que tal vez eso, pues bueno, ya lo he puesto en algunos otros videos, y seguramente, lo seguirás viendo en el futuro, ahora vamos a recortar, esta imagen, aquí la tengo en 5.4, realmente lo adquiere en 4.5, vamos a, ahí está en 4.5, y por qué 4.5, bueno, recuerden, ya les he dicho en otros videos, o ya se los he comentado, que, este es el tamaño, de las fotografías, que viven en Instagram, es 5 a 4, entonces es por eso, como que me interesa, ponerlas en estas dimensiones, porque normalmente, las fotos, pues ellos las suben a redes, o yo las subo a redes, entonces de esta manera, ya no se recortan, para llevarnos las, los ajustes, a otras fotos, que eso es algo, que también, me han preguntado, cómo hacerle, no, aquí vemos, que tengo otras imágenes, esas no se han corregido, en lo absoluto, y pues bueno, nos vamos al perfil, de ajustes, y simplemente, copiamos, los ajustes, de las fotos, y luego, los pegamos, como puedes ver, esto ya tuvo un efecto, como en lote, en todas las imágenes, ahora las voy a empezar, a visualizar, y pues bueno, vas a encontrar, que de entrada, ya están todas, en 5 a 4, no tiene una opción, tal cual, como Lightroom, donde diga, sincronizar ajustes, pero, si copias, los ajustes de una, en el menú de ajustar, ojo arriba, no con un clic derecho, y luego, pegas los ajustes, a todas las imágenes, donde los quieras, pues es como la manera, más fácil, si te fijas, aquí en el panel derecho, tengo prácticamente, todas las ediciones, que hice en el anterior, tengo el mismo perfil, de imagen, entonces, esa es como la manera, de ir, por lotes, y aquí ya tengo, pues prácticamente, todo lo que necesito, en el retoque, de estas imágenes, o al menos, todo lo que necesito, de esta interfaz, del NX Studio, entonces, pues prácticamente aquí, lo único que necesito hacer, ahora, es llevar, estas imágenes, a Photoshop, voy a verificar, que, tenga como los ajustes, en todas, si te fijas, el recorte, si está en proporción, 5, 4, entonces, todo, todo va bien, por aquí, y aquí en este apartado, de exportar, es donde vamos a encontrar, los archivos, que necesitamos, ojo, yo lo tengo a exportar, como TIFF, de 16 bits, esta es la característica, más importante, las coloco, en la misma, carpeta, pero, dentro de una, como subcarpeta, que le llamo, TIFF, vale, entonces, aquí busco la carpeta, retrato, busco la sesión, en particular, que fue, creo una nueva carpeta, aquí vamos a colocar, que es para archivos TIFF, le vamos a dar crear, le vamos a dar abrir, y bien, ya tengo los archivos, en 16 bits, me dice que aproximadamente, van a pesar 637 megas, todos los archivos, no los estoy cambiando, el tamaño, esta es la manera, en la que voy a conservar, toda la información, posible, vale, entonces, así es como los vamos, a utilizar, y bueno, ya solamente queda, darle click, en exportar, y listo, si te fijas, en la parte izquierda, aquí estoy recorriendo la barra, ya estás enviando, estas imágenes, a archivos TIFF, y bien, ya se completaron, las imágenes, eso es prácticamente, todo lo que, tengo que hacer, en esta interfaz, entonces, ahora, vamos a, buscar estos archivos TIFF, aquí tengo la carpeta, de la sesión, aquí están, estos archivos, TIFF, entonces, esto ya está listísimo, para ir a Photoshop, aquí simplemente, pues selecciono, la foto que quiero, si quiero todas, les doy a abrir en Photoshop, aquí no vamos a encontrarnos, la interfaz, de Camera Raw, porque, esto ya es un archivo, interpretado, vale, entonces, ya no los va a abrir, directamente, en la ventana de Photoshop, y bien, aquí ya tenemos, la foto, no voy a embrascar, mucho en Photoshop, porque, repito, este video, es más acerca, como del, lujo de trabajo, y pues bueno, lo que haré, con prácticamente, con cualquier foto, sería primero, usar la herramienta de Parcha, para corregir, algunas de sus, imperfecciones, en este caso, pues realmente, no hay como mucho, que corregir, algunos de los puntitos, que se ven ahí, es parte de la textura, de su piel, entonces, eso es algo, que yo no, yo no corregiría, sinceramente, por ahí, hay tal vez, algunas líneas, de expresión, que, como junto a la, junto a la boca, que tal vez, podría, ahí, si disminuir, entonces, ando, por aquí, analizando, tal vez, dónde, hacer alguna, que otra corrección, pero la verdad, es que son, son muy mínimas, aquí, me van a decir, que estoy haciéndolo, sobre la capa del fondo, vamos a duplicarla, para que no se me vengan encima, pero bueno, ya estamos aquí, haciendo algunas, correcciones, este, este pequeño puntito, digo, aunque, yo considero, que no las debo de corregir, porque es parte de su piel, pues nada más, para ejemplificar, ¿no? Y esta línea de expresión, es la que les menciono, que sí, creo que podemos por ahí, reducir, entonces, ahí la seleccionamos, por partes, el parche, generalmente, hace un muy, muy buen trabajo, en igualar textura, en igualar iluminación, es, como ahora, al menos, en los últimos, dos, tres años, es herramienta más, eficientes para mí, ahora, bien, vamos a colocar un poco de color, y para esto, pues utilizo un mapa de degradado, ya hice un tutorial completo, de cómo colorizar, con mapa de degradado, te lo dejo aquí en una tarjeta, para que lo puedas ver, a detalle, pero pues básicamente, aquí puedo decidir, qué color utilizar, en las sombras, quiero utilizar, un poco de tomos azules, en las sombras, en los tonos medios, principalmente, donde está la piel, voy a poner un gris medio, de esta manera, no afecta las tonalidades de la piel, y después, nos vamos a las altas luces, aquí, si quiero que sea, como unos tonos rositas, tal vez, vamos a darle aquí, también, ok, y es más o menos la colorización, tal vez, este color rosa, debe estar, un poco más brilloso, primero, vamos a reasignarlo, donde es que va, a afectar en la foto, donde va a ir este gris, no me gustan los colores, azules o verdes, sobre la piel, entonces, siempre trato de refinar eso, porque siento que hacen ver la piel, un poco enferma, los colores cálidos, sobre la piel, suelen verse bien, simplemente, voy a aclarar un poco más, este, rosa, y listo, ahora, nos vamos a, luz suave, y tú puedes colorizar, con cualquier método, simplemente, estoy haciendo un cambio rápido, para que, veas, como que es lo que haría, si la trajera a Photoshop, este es uno de los cambios, que haría, retocaría la piel, obviamente, con más detalle, con otros procesos, que, lo que estás viendo aquí, pero pues bueno, retocaría la piel, después de retocar la piel, colorizaría esta foto, después haría un merge, con los ajustes, de la foto final, y por último, lo que haría, sería grabarla, entonces ya la guardé, aquí ya puedo cerrar el TIF, y el TIF, que tengo en mi carpeta, ya tiene los ajustes, entonces, eso es lo bueno del TIF, que ya es un archivo, que guarda los ajustes, puedo editar sobre él, guardo sobre él, y funciona, maravilla, quiero editar otra foto, pues hago, lo mismito, digamos que este ya, retocó la piel, voy a seleccionar, mapa de agrado, ahora voy a ver, algunas de las propuestas, que tiene aquí Photoshop, pero aquí me parece, que había un apartado, que decía, tonos pastel, vamos a ver que, encuentro por aquí, más abajo, ahí está, creo que algo bien, ahí está, pasteles, entonces voy a seleccionar, uno de estos pasteles, voy a invertir el morado, a las sombras, y bien, vamos a ver, cómo se mezcla, siento que está muy claro, ese morado, seguramente me va a aumentar, el brillo en la imagen, vamos a verlo, si se ve medio raro, vamos a dejarlo en luz suave, y si exactamente, aumenta como el brillo, en las sombras, vamos a cambiarlo, por un morado, que esté como más oscuro, tal vez que esté, en un registro, de tonos medios, ahí está, y ahí sí ya, actúa más como sombras, igual en tonos medios, vamos a asegurarnos, de tener por ahí, un gris medio, y listo, ahí tenemos un gris medio, 80, 80, ese es básicamente, el código del color, del gris medio, y listo, vamos a dejar, que entran un poco más, como este rosita, en los tonos de piel, aquí podemos ir refinando, las sombras, ok, y listo, este es el color grading, como súper súper rápido, ahorita le ponemos, un antes, y un después, pero este tipo de ajustes, como ya más finos, la verdad, vale más la pena, hacerlos en Photoshop, entonces todo eso, lo hacemos en Photoshop, bien, ahora vamos a guardar, esta fotografía, pero primero, nos vamos a ir, al apartado de edición, y le vamos a cambiar, el perfil, vale, tiene el srgb, del software de Nikon, lo vamos a cambiar, por el srgb estándar, que es este, IS66962.1, ahora sí, ya le pusimos, este perfil de color, nos vamos a ir, a guardar como, y ahora sí, pues vamos a hacer un jpg, digamos que queremos, esto, y a entregárselo a un cliente, entonces, esa sería la versión, final, le damos aquí, guardar, y bien, la imagen ya se guardó, ya la podemos cerrar, no guardamos cambios, en el tip, si queremos tenerlo, como digamos, archivo raíz, y aquí está, el jpg, con los cambios, aplicados, ¿no? entonces, eso es prácticamente, todo el flujo de trabajo, desde cómo importé las imágenes, cómo las seleccioné, cómo hice un poco de ajustes, de edición, y luego, cómo las pasamos por Photoshop, hicimos algunos ajustes extra, y tenemos por fin, el trabajo final, la cantidad de ajustes, que hagas en el medio, pues obviamente, ese es tu proceso, ese es algo como, muy, muy particular, pero ya tienes, aquí un completo entendimiento, de cómo integrar, el NX Studio, con Photoshop, y cómo integrarlo, en un flujo, de trabajo, de estudio, entonces, de estudio, particularmente, de retrato, ¿no? también lo puedes hacer, en cualquier otra aplicación, del retrato, espero este contenido, te haya sido de utilidad, si te gustó, no olvides dejarme un pulgar arriba, si no lo has hecho, dale click, por aquí abajo, a suscribir, dale click, a la campanita, y recibirás notificaciones, de futuros videos, comparte esta información, con amigos, para que llegue a mucho más personas, y yo te veré, en el siguiente video, hasta pronto.